Contraste, diversidad, contraste, 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 diversidad, más diversidad y más contraste. Estas dos palabras vienen a la mente cada vez que hablamos de nuestros paisajes. Por un lado, uno de los bosques más frondosos e impresionantes de Europa, una selva del periodo terciario con más de 20 millones de años de antigüedad. Por otro, la belleza de la desolación volcánica, la dureza de un entorno árido que no pertenece a una tierra muerta sino recién nacida. Dos mundos totalmente diferentes dentro de un mismo universo. Dos mundos vírgenes que funcionan como laboratorio viviente y fueron medio de vida de nuestros antepasados que para preservarla de la acción del ser humano han sido declarados parques nacionales. Todavía no saben de qué dos parajes les hablo. Es como otro planeta, vamos. Viajar a la luna pero sin tener que gastarte los 3.000 millones que te puedes administrar. La morisera puede ser como un dinosaurio viviente, como si alguien llegase a una isla remota y se encontrase un dinosaurio. 29, muerto. Lo que estamos tratando de hacer ahora es revertir el proceso. Pero tú, ¿cómo le vas a pasar la orden? Porque si no el otro no... Jugando, más jugando que estudiando. Que siga tu mensaje, que lo ha asimilado y que se sienten conservadores del entorno. ¿Quién quiere hablar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Un personaje que vive en el monte. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Un lobo. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, todo ocurrió en una isla como la Gomera. Una isla redonda como media naranja, una isla lisa. ¿La Gomera es lisa? ¡No! Y tiene muchos barrancos, no es lisa. Érase una vez, en un bello archipiélago, dos lugares totalmente diferentes. Uno era una inhóspita tierra de fuego formada por rocas y colores, donde el silencio era dueño del lugar. El otro, una misteriosa y exuberante selva habitada por gigantes que susurran y serpientes de agua que hablan. Estos dos lugares tan diferentes tenían algo en común. En su interior guardaban un valioso tesoro. Este valioso tesoro era la naturaleza. El agua, la tierra, el viento, sus grandes y viejos árboles, sus aves, sus pequeños insectos, las rocas, los colores y sus aromas. Un buen día, después de muchos años, los habitantes del archipiélago, conscientes de la importancia de este tesoro, pactaron protegerlo. Existen formaciones vegetales que son consecuencia de la acción humana. La laurisilio ahí ha desaparecido y ha sido desplazado por, sobre todo, plantaciones de pino y eucalipto. Esto es consecuencia de los programas de plantación de especies de crecimiento rápido destinadas a la producción de madera, que fue desarrollada en la época de Franco, sobre todo a partir de los años 50. Los ejemplares de pino, muy desarrollados, el pino alcanza mucha más talla. Entonces, lógicamente, cuando se cierra de copas, proyecta sombra que impide el desarrollo, en este caso, de un brezal. Lo que estamos tratando de hacer ahora es revertir el proceso, es recuperar en estas zonas la laurisilio. Lo que hacemos es, gradualmente vamos aclarando el pinar también, pero a la vez se plantan plantitas de brezo y haya. Finalmente se termina en un proceso de unos 10 años, se termina eliminando completamente el pinar. Creo que podemos ir metiéndonos por aquí. Bueno, pues vemos como con la eliminación del eucalitar, pues estamos permitiendo que se vaya desarrollando el monte verde. Estos son los tocones de los pinos que fueron cortados y ya están totalmente descompuestos. Ya los animales, los hongos, se han encargado de descomponerlo literalmente y esto ya es materia orgánica. La recuperación del bosque pasa por distintos procesos. El crecimiento en altura, por un lado, el aumento de la competencia y el tamaño, que pues poco a poco compiten unos árboles con otros y pues se van eliminando. Vemos pues todos estos arbolitos que se han ido, están ya podridos completamente. Lo que va haciendo cada vez un aclareo y un espacio cada vez más abierto dentro del bosque. Los tubos tienen unos 10 metros de profundidad a temperatura a 400 grados. Cuando vacía el agua se evapora en dos segundos formando un haze. Vamos a hacer otro. Están muy calientes los tubos todavía y no salen bien. El trabajo nuestro consiste en hacer un poquito las demostraciones aquí a los visitantes que vienen aquí al parque. Se les lo de las 3, 4 demostraciones que hacemos que es la de la arena, la del fuego, la del agua, y la barbacoa natural del restaurante. Mis abuelos venían aquí a hacer barbacoa. Hola Nicolás, ¿qué tal? Esta es la barbacoa del restaurante. Aquí es donde se hace a todos los días la comida del restaurante. Tiene unos 6 metros de profundidad a la temperatura de unos 300 grados. Ahora mismo están asando batatas. Se utiliza para el zancocho canario y para hacer postre. A ver Víctor de M para alfa, uno si me recibe, cambio. Tienes aquí un ejemplo de erupción casi reciente, hace 300 años prácticamente, y la puedes observar casi tal cual que hace 300 años. Es como otro planeta, vamos. Es viajar a la luna pero sin tener que gastarte los 3.000 millones que te puede salir, más o menos. Dentro de la ruta, que son 365 días al año pasando guagua, hay un montón de especies de avifaulas. Y no se han ido, todo lo contrario, ha ido incrementando su población, tanto el halcón como lechuza, cernícalo. Es que eso te puede dar una idea de que realmente no está repercutiendo negativamente. Económicamente es muy importante por la actividad turística. Pues claro, también te crea un montón de problemas eso, con intrusismo laboral, gente que viene sin ninguna acreditación, que no son guías, que están dando una interpretación que nada tiene que ver con la realidad. ¿Barbaridades? Pues mira, como que, por ejemplo, el Timanfaya fue utilizado por los nazis para esconder misiles. Que aquí se ha rodado el planeta de los simios, que el volcán puede estallar en cualquier momento. De hecho, vienen muchos turistas pensando que es que hay algún volcán en erupción y que van a poder ir a verlo como man a la lava por allí. No necesitar la imaginación ni estar inventándote cosas, ¿sabes? Que ya el parque de por sí, con los valores que tiene, es bastante interesante e impresionante. A ver, Víctor Dilario, ¿me da exposición y novedades, cambio? Lo menos que me gusta es el tener que estar poniendo freno a la libertad de la gente hasta cierto punto, ¿no? Porque tienes que imponer la ley. Y a veces hay cosas que son muy claras y muy fáciles de entender y de explicar, pero otras que no son tan claras. El Garajonay, en su periferia, es el segundo lugar del territorio español con mayor concentración de especies en peligro de extinción. Este es el caso del tajinasta azul, el Echium acantocarpu, es una especie endémica de la gomera. Y bueno, el trabajo en parte supone la recogida de semillas, reproducción en vivero y reintroducción en el medio. Este es el caso de una planta que se acaba de este año, en el mes de, seguramente, de diciembre. 12, 13 plantas en las que estamos trabajando dentro de las especies amenazadas. Entre todas ellas, quizás hay 4 o 5 que es las que llevamos más tiempo trabajando y el resto, pues hace 2, 3 años en las que hemos empezado a recoger semillas y en el proceso de introducción de implantación. Ponemos la población, en este caso es de Benchijigua, que es donde está la población natural, y ahora le colocamos el número que corresponde a la planta dentro de la plantación, que sería, en este caso, vamos a poner el 264. A posteriori, vamos a hacer un seguimiento de ya una población que ya tiene un año. Pero ahora vamos a plantar estas 4 plantas. En esta zona en concreto, ya llevamos 2, 3 años haciendo plantaciones continuas, tanto del tajinastis como de la euforbia lámina. Que reconforta, ¿no? Es decir, el hecho de trabajar en la naturaleza y aunque es bastante duro en ocasiones, ¿no? Es decir, las condiciones climáticas y la orografía se suplen con lo que es el entorno y todo lo que conlleva el hecho de trabajar en un parque nacional. Es decir, que es el invidente el que agarra al vidente, ¿vale? Y el vidente le dirige al pasear. Vamos a hacer como un lazarillo. El primer tramo nos vamos a separar un poquito y vamos a hacer que el vidente le cuente al invidente qué es lo que hay alrededor, qué es lo que ve. 100 metros uno, 100 metros el otro y así ya tenemos un poco la práctica hecha para el juego que viene detrás, ¿vale? Pues intentamos que cojan nociones de algunas cosas que necesitarán si van a pasear por la naturaleza pues cómo es el control de tu cuerpo, el equilibrio, dónde lo tienes, las sensaciones, por dónde las recibes, ¿no? Y hacer pie en qué sensación quizás utilizamos más y cuál quizás nos engaña más también y entonces por eso les quitamos la vista unos ratos en el camino. Y le traigo, haciendo más o menos el mismo recorrido o trampeando un poco, al mismo sitio. ¿Esta? No. ¿Esta? No. ¿Yo qué sé? ¿Es esta, no? Sí, sí, sí. Fuera del aula no admiten lecciones, ¿no? Entonces hay que meterles un poco la información así que recuerden cosas y tal pero sin tampoco darles clase. Se cubrieron casi 200 kilómetros cuadrados con lavas. Nosotros a lo largo de nuestro camino vamos a ir descubriendo los diferentes materiales que salieron del volcán. Estamos haciendo tubos volcánicos, ¿vale? Somos una coladita que vamos a 1200 grados por dentro del tubo y cuando salimos al aire nos enfriamos. Y mira tú qué hueco, qué tubos vamos dejando, ¿eh? Corre, corre, que la lava viene detrás. La lava viene detrás. Vamos a... Chicos, chicas. Chicos, chicas, chicos, chicas. Ok, ok. El objetivo del parque es la conservación en todos sus aspectos. Nosotros como miembros del área de uso público, los guías, nuestro trabajo es dar a conocer el parque y enseñar al parque en todos sus valores. Precisamente a donde vamos ahora es una de las parcelas que están en la orisilva de Cuenca o de fondo de valle que tiene ciertos problemas de decaimiento. No se sabe muy bien a qué es debido y verán que se nota en que hay muerte de las copas de los árboles más viejos, sobre todo, que es lo más espectacular. Dime. Muertos. 78. Muertos. 89. Muertos. 18 tenía antes. Sí, entonces... 22. Vigor 3. Ponle muertos. 11. ¿Estás viendo? Sí. Vigor 3. Este, por ejemplo, es un asplenium emanite, en el hecho. Y aquí lo que vemos es la altura. La altura del asplenium, 60. 0,60. Marcan lugares donde vamos a mostrar las plantas pequeñas, porque, claro, sería inabordable hacer este mismo estudio para toda la parcela. Dependiendo del tamaño del individuo con el que estamos trabajando, hacemos superficies de mostreo más grandes o más pequeñas. Aquí se ve con mucha claridad como este piñático, por ejemplo, está completamente descopado. Una de las cuestiones por las que estamos abordando estos estudios es también intentar averiguar qué es lo que está sucediendo. Hay una escala de vigor que es de 0 a 3. El 0 está muerto, el 1 normal y el 3, pues que está bien el brontito. Entre ellos mismos que hay una competencia bestial. O sea, que los dos laureles están creciendo a una diferencia de un centímetro, eso implica que fijo uno de los dos no va a superar, a lo mejor, el año o los dos años. A ver, Víctor, de M para Alfa 1, si me recibe, ¿cambio? A mí lo más que me gusta de mi trabajo es el contacto con la naturaleza. ¿Viste? Se rica lo que sigue. A ver, Víctor, de M para Alfa 1, si me recibes, ¿cambio? Ahora va a venir el equipo de Ricardo Vieira que quiere colocar una estación de mediciones vulcanológicas y simplemente ustedes tienen que acompañarlos un poco para echarles una mano en lo que haya que echarles. De todas maneras, ya sabes que el equipo de Ricardo no hay ningún problema. Vale, entonces ellos tienen otra excepción para caminar sobre la lava, eso se supone en este caso. Sí, sí, sí. ¿Y saben? ¿La zona buscada, dónde la van a colocar? No sé exactamente. Vamos a ver, tú, después de esa configuración, que viene de la otra junta, cuanto más alejado esté uno de otro, mejor. Entonces, cambiamos la junta y en vez de ir por un sendero vamos a ir por lava. A ver, ¿por dónde pasa respecto aquí la pista? Allá, entre Mazo y Caldera Blanca. Entonces, si lo colocamos en esta parte ya no hay tutía. ¿Y lo vamos a colocar a la izquierda? Eso es lo que decíamos. Pues ya está, pero por eso es... Pues venga, vamos para allá. No, no, ya, pero yo no sabía que había camino. Pues nada, marcha para otra vez. Este de aquí, pues lógicamente es de Timanfaya, está emplazado en el sitio donde ha habido las erupciones históricas de una gran importancia, ya que fueron seis años de, como sabemos todos, de erupción y que cambió todo este mal país en el que estamos. Se generó, a partir de esos seis años, casi continuado de erupción y, lógicamente, quedó como remanente, pues no solamente este paisaje volcánico único en el mundo, pues escuela de volcanología para cuántos científicos han pasado por Lanzarote. Porque de lo que hay en este entorno parece de lo más, de lo más firme. La batería la necesitas aquí arriba, ¿no? De todas formas, como ya le expliqué antes a un compañero, es un proceso de prueba y error. Hoy en día, en el Lanzarote, hay más de 120 diferentes equipos registrando de manera permanente. El señal que hay y el ruido que hay. Y se va ensayando sucesivamente hasta encontrar el punto óptimo. Es un proceso que dura algunos meses. Un segundo de nuestra vida equivale a más de un siglo de un volcán. Si hace 200 años o 300 años ha habido erupciones tan importantes en Lanzarote y a de otras islas también, como en La Palma o en el Teide o en la zona de Traglífe, pues, lógicamente, convertirlo en tiempo de nuestra vida. Convertir esos 300 años resulta que son tres semenos. En tres segundos, ni el volcán se ha calmado. ¿A quién habla? ¡No! Ustedes no saben escucharla, pero la de Tierra les dice muchas cosas. ¿Que sí? A ver si anda al suelo o no. Se le ha olvidado traer a Lombardo. Lombardo seguro tiene que contarle su cuento. Es tan viejo. Es el árbol más viejo de Garajanay. Hay un niño que ha dicho que usted tiene 43 años. ¡Oh, oh, oh, oh! Muchos, 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 muchos más. ¿Le gusta el otro árbol? Sí. Este es pequeñito, pero hay árboles... ¡Gigantes! ¡Grantes, grandes, grandes, grandes! Hay árboles que tienen un perímetro de en torno a 16 metros de diámetro y, bueno, pues, es una idea de por qué este bosque de Garajanay tiene un aspecto tan selvático, ¿no? Esa antigüedad. El 86% de los árboles grandes de la Laurisilva, mayores de 60 centímetros de diámetro, están aquí en los bosques de Garajanay y que sin ellos, pues, no tendríamos esta riqueza y esta biodiversidad que tenemos aquí en Garajanay. Pues, es una experiencia maravillosa tener la oportunidad de, en fin, de dirigir un parque nacional y tener toda esta experiencia, ¿no? De trabajo, yo creo que es una situación única, profesional, ¿no? La de Garajanay. Yo conocí a Garajanay y no lo conocía. Tenía la imagen de una foto, de la portada de un libro sobre los bosques españoles, que había una foto de la portada del Parque Nacional de Garajanay. Un bosque, además, de estos retorcidos con mucho musgo y, bueno, pues, esa era la imagen que tenía y, realmente, me llamó mucho la atención. Y yo, pues, bueno, no tiene que ser malo ir allá y me pareció que era un buen sitio para echar mi vida profesional. 23 años, toda una vida. En lugares tan al norte como en Checoslovaquia o la cuenca del Rhin, se conservan restos fósiles de especies que hoy viven en Canarias, ¿no? En este bosque. Son especies que únicamente hoy viven ahí y que han desaparecido como consecuencia de los cambios climáticos. Es una especie, yo siempre digo, hago el síbil, ¿no? que la lorisera puede ser como un dinosaurio viviente, como si alguien llegase a una isla remota y se encontrase un dinosaurio. Pues, una especie de eslabón perdido, pero no tan perdido ahora, de la cadena de la vida a lo largo de los tiempos geológicos, ¿no? Deberás tener presente que la isla hay que cuidar. Deberás tener presente que la isla hay que cuidar. Entonces, ahora decimos todos, no lo tires. No lo tires. Que contamina el aire. Que contamina el aire. No lo tires. Que contamina el mar. No lo tires. Contamina la tierra. No lo tires. ¿Y por qué son importantes los insectos? Porque son animales, son naturaleza, claro que sí. Son animales, son animales, son seres vivos. Son seres vivos. Son seres vivos. Son seres vivos. Muy bien. Pero, ¿cómo se ven ustedes sin contarles el secreto a estos niños y a estas niñas? Así que van aquí para que nos preguntemos por qué tiempo. Casi con orgullo podemos decir, con bastante orgullo que, bueno, que todos los niños de la isla reciben alguna de estas actividades, salen al monte con nosotros y eso, incluso decimos por la caña y nos conocen. Hola. Que sigue tu mensaje, que lo has asimilado y que se sienten conservadores del entorno. Realmente nuestro gran trabajo es ese. No solo los conservadores únicamente, sino que la población local tome cartas y actitudes positivas hacia el entorno que nos rodea. Ya no solo el parque nacional, sino todo lo que nos rodea. Creo que todos han llevado un pequeño concepto de cómo fue la erupción, un pequeño concepto de qué materiales salieron. Hemos visto diferencia entre algunos de los materiales. Que pasen un buen rato, por supuesto, y que sepan por qué había que conservar el parque. Es que ellos han dicho que los árboles eran muy importantes porque nos daban folio, nos daban sombra, nos daban planta, fruta. Yo también que los insectos son muy importantes. Y las personas, todos, 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 igual, igual, ¿a cómo? Importante. ¿Quién para acá? Importante. Entonces hay que dejar ese mensaje a la población local, que todos somos parte y todos somos importantes a la hora de cuidar nuestro entorno. Si este fin de semana vas de excursión a uno de nuestros parques nacionales, infórmate sobre el tiempo que hará. Usa calzado adecuado. Cualquiera que sea el recorrido que elijas, la comida y el agua no deben faltar. Utiliza los senderos y no los abandones nunca. Cualquier huella dejada por ti o tu coche tardaría muchos años en borrarse. Está prohibido acampar y mucho menos hacer fuego. El cuidado de los parques nacionales depende de ti. No, la verdad es que este sitio está en que se sale, flaco. No, no, en serio. Disfrútenlo. Pero sean conscientes de la fragilidad de nuestro ecosistema y de la importancia que tiene nuestra actitud a la hora de preservarlo. Nos vemos la semana que viene en Espacio Atlántico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!